¡Genial! ¡Genial! ¡Amigos, preparados! Soñar no cuesta nada. Lo que cuesta es despertarse. Es hora de empezar el día con las películas más locas y divertidas. ¡Mira todo lo que vas a ver esta semana! ¡Ay, no puedo esperar! El lunes, Hércules. El martes, vamos a la luna. ¡Me loco! El miércoles, las locuras de Crohn. ¡Sí! El jueves, Monos Espaciales 2, el regreso de Sartop. Y el viernes, Finas y Ferb, a través de la segunda dimensión en fabuloso 2D. Vas a querer saltar de la cama para ver esto. Las mañanas son una fiesta con... ¡Peli Despertador! Esta semana, a las 8.30 de la mañana, en Disney XD. ¡Yes! TMM TMM ¿Qué? ¿Versus Keith? ¿Qué? ¿Versus Keith? ¿Versus Keith? Cumbres Picotosas Hace una semana, algo épico sucedió Tú eres el niño ¡Súper! ¡Soy yo! ¡El ninja! ¡A vencer! Randy Cunningham, ninja total Miércoles a las doce y media del mediodía en Disney XD Es la hora ninja ¡Torpe! Ellos volvieron con más diversión, más aventuras y más música Porque el rock no puede parar Todos logramos hasta lo imposible Con tu fuerza y tu velocidad Episodios estrenos de Bodyband Viernes a las 8 de la mañana en Disney XD La vida de dos adolescentes puede ser un tanto complicada Pero puede resultar aún más compleja si tienen poderes extraordinarios ¿Escuchaste eso? Solo revivieron los cuerpos, pero ya no tienen sus almas Ya quedó el antídoto Y estamos listos Lo importante es cuidarse las espaldas mutuamente Usa la magia con discreción Sé lo que hago Ser sobrenatural no es una tarea fácil Mi nintena es una vampira La serie Sábados y domingos a las 3 de la tarde en Disney XD Ellos saben atacar Ellos saben esquivar Ellos saben saltar Pero para todo lo demás No tienen ni idea Ellos son Los Guerreros Wasabi Lunes a viernes a las 6 de la tarde en Disney XD ¿Estás lista para caer a mis pies? Secretos oscuros serán revelados Doctor Doom ¿Qué tú no? ¿Qué tú no? En todas las series malas de televisión hay personajes que gritan ¿Qué tú no? ¿Qué tú no? Y llegará la hora de atacar Es hora de ¡Espera! El programa apenas empezó Lástima A la serie que se ríe de los superhéroes y de los supervillanos Le llega el final de temporada Me quedan como 3 episodios máximo para destruir al universo El Escuadrón de Superhéroes Todos los sábados a las 8 de la mañana En Marvel Universe En Disney XD Una gran amistad tiene que tener mucha diversión Miles de aventuras Un par de problemas Necesitamos duches urgente ¿No quedan más? Y cosas extrañas Ok, ok, si no te das lentito También que tu pierna se pondrá toda verde Y se te caerá Pero lo cierto es que juntos todo se logra Porque tu mejor amigo y tú son Nuestros padres son distintos Hermanos por instinto Como hermanos De lunes a viernes A las 10 y media de la mañana En Disney XD Por fin, el poder ha sido reunido Ahora de lunes a viernes En Marvel Universe Vas a poder ver todas las series juntas Prepárate para vivir dos horas Con los mejores episodios de ¿Listo, Escuadrón? El Escuadrón de Superhéroes Es hora de Hero Up Los Vengadores Los héroes más poderosos del planeta Vengadores, detenganlo Iron Man Aventuras de Hierro Y Ultimate Spider-Man Todos juntos Marvel Universe Hoy, a partir de la una de la tarde En Disney XD Fue en busca de un sueño Les propongo devolverla a la superficie Y encontró la aventura más grande de su vida El secreto mejor guardado ¿Qué es eso, Mayim Azuki? Timonel, cero vuelta Atlantis, el imperio perdido Hoy, a las 3 de la tarde En Disney XD ¡Señal! Esto es Desafío Sillón Es el turno de Dog Show Hola, ¿qué tal? Yo soy Dog Show En el Desafío Sillón de Disney XD El reto más difícil de Disney XD Adelante ¿Cuántos años tiene Disney XD? ¿Tres, cuatro o cinco años? Disney XD tiene cuatro años Responde la próxima pregunta incorrectamente ¿Entiendes? No ¿Puedes poner tu cara más graciosa? ¡Ay, esos cachetotes! ¿Puedes alejar una mano de tu cuerpo mientras acercas la otra hacia ti? Muéstranos el movimiento de baile favorito de tu personaje Requiere de mucha concentración Bien, ¿cómo lo hice? Su actuación fue casi perfecta ¿Y a ti cómo te fue? Sigue viendo Disney XD para vivir más momentos increíbles Y gracias por estar ahí ¿Qué es Rando? ¿Qué sorpresa? ¿Qué es Rando? Hoy es una serie Mañana otra Imposible adivinar No sabes lo que viene Solo sabes que va a ser lo máximo Así es Rando Lunes a viernes A las siete y media de la mañana Disney XD A las siete y media de la mañana Iron Man volverá a encontrarse con su padre No puedo creer ¿Cómo estás? He venido a salvarte Y deberá aliarse a su peor enemigo para liberarlo No hagas que me arrepienta El mundo es cada vez más hostil Oh, no Los enemigos cada vez más fuertes e inteligentes No eres virtual No eres real Es necesario unir fuerzas para sobrevivir Prepárate para el apoyo Iron Man Aventuras de Hielo Episodio estreno Hoy a las nueve de la mañana En Marvel Universe Disney XD Los campamentos de verano son relajados y divertidos Los atacan A menos que el campamento vecino se convierta en tu peor enemigo Las poderosas tropas del fuerte Canola Hemos tomado todo este valle Para poder demostrar Quienes son los mejores guerreros Habrá que defenderse Haré unos soldados de ustedes A pesar de lo último que haga Y salvar el honor Atacaremos al anochecer ¡Sí! ¡Oigan! El mejor lugar para las vacaciones más divertidas es El campamento de papá Hoy a las cinco de la tarde En Disney XD ¡Woo! Ellos son ¡Woo! Ham Caminando en la luna, en la luna ¡Ajá! Bastante bueno, ¿no, nena? ¿Qué tal, mi amor? Ah, ¿perdiste alguna célula hacia tu cerebro cuando aterrizaste? La Teniente Luna ¡Sí! ¡Oh, no, 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 no! ¿Y tal? ¡333, 487! Houston Simios en apuros Y come Soy el nuevo recluta para la próxima misión a Malgor Y tienen una misión intergaláctica 5 4 3 2 1 Bonos espaciales 2 El regreso de Sartok Estreno Viernes 10 de mayo En Disney XD Bienvenidos a Sala Cacto 1, 2, 3, grabando ¿Qué es esto? ¿Una canción o un lamento, chicos? ¡Stop! ¿Qué pasa? ¿Están como desconcentrados? Nuestro hijo Peter nos necesita Ellos están preparándose para la fama Nosotros somos una banda de rock Y eso no lo vamos a cambiar Peter Pan Sábados y domingos A las 2 de la tarde En Disney XD Robert Downey Jr. vuelve a colocarse en la piel de Tony Stark Para demostrar todo su poder e inteligencia en Iron Man 3 Esta vez el increíble superhéroe de Marvel Se enfrentará a su peor enemigo Una película que no te dará respiro ¡Qué gusto haber vuelto! Su mundo ha sido destruido Y tendrá que recobrar las fuerzas Para encontrar a los culpables El excéntrico Tony Stark Deberá hallar dentro de sí la forma Para recuperar la paz y la armonía Pero no le será fácil El siniestro mandarín El mandarín debe ser detenido Haga todo lo posible para acabar con Iron Man Y todo lo que le rodea Escenarios increíbles Personajes asombrosos Y mucha acción Iron Man 3 La tercera parte de una impresionante aventura ¿Podemos hacer otra cosa? ¡Adelante! Chica y sus amigos prefieren las chispas ¡Las chispas vuelan! ¡Vesiste Pegasus! ¡Maniobre especial! ¡Espada relámpago! ¡Veamos quién pierde, Ginga! ¡Sí! ¡Vean a las ocho y media de la mañana! ¡En Disney XD! ¡Yeah! ¡Ginga vs Ginga vs Ginga vs Ginga vs Ginga vs Ginga! Una aventura de ardillas y viento Si quieres saber la fórmula para que esta belleza se convierta en esta chatarra Entonces toma nota Regla número uno Abrir las puertas suavemente ¡Rayos! Regla número dos No molestar a otros conductores ¡Pipitura! Regla número tres No comer nada pesado ¡No veo nada! ¡Quieren volverme loco! Hoy a las tres de la tarde En Disney XD ¡Yeah! ¿Qué querrá decir eso? Parece ser un ornitorrinco de perfil muy bajo Pero su misión es atrapar a uno de los villanos más viles del planeta ¡Te odio Perry el ornitorrinco! Perry y el Dr. Doofenshmirt son protagonistas absolutos de Phineas y Ferb Mientras Phineas y Ferb miran a otro lado Oye, ¿y Perry? Phineas y Ferb Sábados y domingos A las 9 y 45 de la noche En Disney XD Todo en la vida es competencia Entra a DisneyLatino.com barra Disney XD Y diviértete con los juegos hermanotásticos de Crash y Burnstead ¿Qué es mejor que los juegos? ¡Los minijuegos! Juega a ser guay a to Crash en los juegos más increíbles Serás el ganador Este juego va a ser Crash-tástico Entra a DisneyLatino.com barra Disney XD Y empieza a jugar y a divertirte Ya ponte a jugar Será lo Crash-ximo Si un solo de guitarra suena intenso Dos son pura potencia Primero un episodio de rock extremo al estilo Peter Pan Y después otro episodio de locura para seguir rockeando sin parar No te pierdas Doble XD Hoy a las 5 de la tarde En Disney XD En Norrisville ¡Es mi ciudad! El ball toma diferentes formas Yo soy el hechicero Tal vez oíste hablar de mí No me falle Randy Conyham Ninja Total Viernes A las 8 y media de la noche En Disney XD Ya están entre nosotros Y no son lo que parecen Algunos son buenos Ya está servida la comida Y otros No tanto Pasa todo un día mirando películas llenas de criaturas lejanas y mutaciones Hola preciosa Maratón de otro mundo Hoy en Disney XD Esto es Humor Mágico Hoy presentamos el niño queso Vamos, yo con pantalón de queso Enorgullece ¿Qué decidas? ¡Ay, mírenme! Soy un rigo nacho con quemaduras graves Los patinos mágicos Todos los días A las 9 de la noche En Disney XD ¿Qué es eso? La Brunch Nueva temporada Estreno este lunes a las 6 y media de la tarde en Disney XD Una instalación de alta seguridad de SHIELD fue violada por un alienígena en Chicago Y acabó con todos los guardias de seguridad del lugar El intruso entró a nuestra base de datos Está descargando todo Planos, protocolos de seguridad Bloquéalo Un grupo de alienígenas hackea el sistema de seguridad mundial Pasemos a Defensive Y se prepara para invadir nuestro planeta Tenemos un problema Ya lo sabemos Solo queda usar el último recurso Comienza el proyecto Venganza ¿Cuántos superhéroes se necesitan para salvar el mundo? Jamás dije que esto sería fácil Los últimos vengadores Hoy A las 12 del mediodía ¡Yes! Lo logramos Hemos cumplido la misión Gracias a ti que participaste Interactuaste Y pulsaste Control X El personaje más valiente de Disney XD es Rattie Rattie Con ninja total Mira un maratón De un ninja que no se rinde En Control X Hoy De 5 a 7 de la tarde En Disney XD Un viaje salvaje Al planeta más extremo Un lugar sin límites En donde todo es posible Los paisajes más hermosos Son el escenario de las peleas más extremas Y el mayor desafío es sobrevivir El poder animal Como nunca lo viste Disney Nature La Tierra Estreno este lunes a las 3 de la tarde En Disney XD Para Cucurton Berger La vida es una pesadilla Su vecina lo detesta Es un ladrón de juguetes Y secuestrador de nuevo Sus amigos se burlan de él Y su hermana es insoportablemente menor ¿No es el gatito más lindo en todo el mundo? Por suerte tiene un gatito que sabe reconfortarlo De lunes a viernes a las 12 del mediodía Una nueva serie Disney XD Este es Adam Tiene mucha fuerza y visión láser Es el musculoso de los labras Un segundo nena Déjame ayudarte Los diseñé para misiones altamente clasificadas No para audiciones de animador Adiós a mi sueño Pero su debilidad es la comida Te lo advierto perro No te metas conmigo Love Rats Sábados y domingos A las 12 y media de la tarde Disney XD ¡Increíble! Wyatt Bernstein Un niño atrapado en un mundo de chicas Deseo un hermano Pero la vida de Wyatt está a punto de cambiar ¡Estoy vivo! No, en serio estoy vivo ¡Qué cool es esto! Crashy Bernstein Estreno este sábado a las 3 y media de la tarde en Disney XD Cuando el baño termina Y Rex está cerca La fiesta comienza Genial ¡Qué emocionante! ¡Que empiece la diversión! ¡Fiestasaurus! ¡Eres la onda! No te pierdas Fiestasaurus Rex Un corto Disney Pixar Estreno hoy a las 3 de la tarde en Disney XD Los que flotan siempre se divierten ¡Qué tal hermanos! ¡Qué onda! ¡Vamos con ese! ¡Vamos con ese! ¡Dónde! ¡A vos! ¡Alta imaginación! La canción es uno de los temas más distintos a lo que era Rock Bones Porque bueno, obviamente es un ska que nunca habíamos hecho Es una canción que surge partiendo del programa de Peter Pan El personaje se la pasa imaginando situaciones, va y viene Y también queríamos fusionar y meter algunos instrumentos distintos Como por ejemplo las trompetas, los vientos, los saxos Era el ritmo que se necesitaba para el tema de alta imaginación Contagia felicidad Tiene un estribillo que es bastante pegadizo Los Rock Bones surgen a partir del desarrollo de una serie que hicimos para Disney XD Y al principio cuando ellos grabaron su primer disco estuvo muy enfocado a que funcionara como un soundtrack de la primera temporada de Peter Pan El segundo disco me parece que creció muchísimo respecto al primero Que ellos tuvieron una participación mucho más grande Lo que los chicos hicieron con este disco sin duda es genial Para mí el viajar es muy lindo Viajar con amigos es más lindo Viajar con amigos haciendo música es más lindo todavía Es muy importante la oportunidad de conocer otros países, otros públicos, otras ciudades, sensaciones, otras culturas Que en otro país te reciban y que sepan tus canciones es algo que no tiene palabras ¡Aprende su lenguaje! ¡Es total! ¡Como Gansumo! ¡No, es total! ¡Es total! Randy Coneyham, ninja total Hoy a las ocho y media de la noche ¿Tú y qué armadura? ¿Chicos? ¿Una ayudita? ¡Oh, por favor! Wyatt Burstain Un niño atrapado en un mundo de chicas Deseo un hermano Pero la vida de Wyatt está a punto de cambiar ¡Estoy vivo! No, en serio estoy vivo ¡Qué cool es esto! Crash y Burstain Estreno este sábado a las tres y media de la tarde en Disney XD ¿Les ha pasado que olvidan algo? Y no importa lo que hagan ¿Ya no lo pueden recordar? El escáner ¡En memoria ante ustedes! Luis quería recuperar su pasado ¿Qué es esto? ¡A dónde vamos! Pero lo llevaron al futuro Siempre creí que viajar en el futuro Era totalmente imposible ¡Wow! Donde encontró lo que siempre había soñado Si tuviera familia Yo quisiera que fuera parecida a la suya ¿Quieres ser un Robiza? Un viaje puede cambiar tu vida para siempre ¿Por qué no me dijiste que tenían un dinosaurio? Eh, porque no tenemos Libera tu imaginación ¡Te metiste con la familia equivocada! ¡Corre a traer al muchacho! La familia del futuro Hoy, a las tres de la tarde En Disney XD ¡Sí! DxD Extra entra al mundo digital lleno de chicos malos ¿Qué prefiere ser? ¿Villano o superhéroe? Estoy aquí con el director de la nueva película de Disney Rich Moore ¿De qué se trata la película Ralph el Demoledor? La película es sobre un personaje, Ralph Y él es el malo en su juego Y él ha estado haciendo su trabajo Por un tiempo Y él está empezando a preguntar Si hay más de vida ¿Qué es Ralph? Ralph es como un hombre En el principio del movie Muy immature Y nosotros vemos que él cambió Durante el tiempo de la película Y become como un gran hermano De esta pequeña hija Penelope Solo eres el villano que destruye el edificio Estoy aquí con María Antonieta de las Nieves ¿Qué hace el personaje de Vanelope? ¿Te gustan los videojuegos? Hay juegos muy bonitos que me encantan Y los tradicionales como el Pac-Man Me vuelve loca ¿Aprendiste algo de la relación de Ralph con Vanelope? Aprendí que no importa que la gente tenga sus fallas Todos tenemos fallas Y sin embargo a veces esas fallas Nos ayudan a superar Con la nueva película de Disney Ralph el Demoledor Aprenderás lo importante que es Evita el terrible aviso Game Over No te pierdas la película Y nos vemos en el próximo Dix Fiesta Tu máximo nivel de información ¿Listo para mañana? ¿Cómo perdérmelo? Claro, sabía que contaría contigo Recuerda decirle a Boo que no puedes ir al viaje El bosque ya no es el mismo de siempre Debemos ir a donde los amigos no fallen Es tiempo de hacer amigos nuevos ¡Wow! ¡Otro Grisly en persona! Y empezar una vida diferente Tenemos que cambiar lugares para que el circo no sepa que me fui ¡Bien hecho! ¡Bien! ¡Al fin! Soy el único oso y todos los animales van a adorar ¡Boo! ¡Boo! ¡Tú no eres Boo! ¡Boo! ¡Vamos a probarlo! Viejos amigos, nuevas aventuras ¡Bien! ¡Vamos por él! Open Season, más salvajes que nunca Hoy, a las 3 de la tarde En Disney XD ¿No querías que fuéramos normales? Adaptarse a algunos cambios a veces resulta complicado ¡Somos vampiras! Sobre todo cuando lo que cambia es tu propia naturaleza La dieta es diferente ahora Es Erika quien me preocupa ¿No tiene mucho autocontrol? Ser sobrenatural no es una tarea fácil Mi niñera es una vampira La serie Hoy, a las 3 de la tarde En Disney XD Para siempre es un tema que dice mucho Es una situación que es simple Que le puede pasar a cualquiera Pero no por eso deja de ser profundo O significativo para uno El tema viene bien despacito Creciendo de a poco Con la guitarra, con la voz Se suma el bajo, después la batería Es como que ya no es tan importante el golpe fuerte Sino más sutil Es como acariciar la batería Una vez más Tengo boletos Desde el primer momento En que ellos conformaron los rockbonds Y nosotros decidimos que fueran parte de Peter Pan Confiamos en que teníamos la posibilidad de trabajar Con chicos con mucho futuro Se nota mucho el crecimiento de los chicos Como personas, como actores, como músicos Eso se ve claramente en el resultado de la serie Y en el resultado de los discos La manera que tenemos de comunicarnos con nuestro público Con nuestros fans Es a través de las redes sociales Tenemos una página Siento un permanente agradecimiento también hacia ellos Creo que son personas que nos acompañan siempre Gastón, te quiero Te quiero mucho, Guido Un beso a Juan y a los rockbonds Los amo ¡Chau, rockbonds! ¡Eso que sentimos amor Será para siempre Hola, soy Morgan Su especialista Marvel Acompáñenme en el universo Marvel En zona Disney XD Donde verán héroes invencibles Poder Más allá de su imaginación Y los secretos mejor guardados Ahora, transportense al universo Marvel Marvel Universe Hoy, a las ocho de la mañana En Disney XD El traje de ninja está lleno de Discos ninja Flash ninja Guadaños ninja Ya sabes, de cosas de ninja Buena sorpresa ninja Canicas ninja Y si no son cosas de ninja Él las vuelve cosas de ninja Préstamelos Yo tengo espadas No parece justo Ok, si es justo Porque los chicos malos También tienen sus cosas Póngaselo Randy Cunningham Ninja Total Hoy, a las nueve y media de la noche En Disney XD En Marvel Universe Mis enemigos se hacen más fuertes Yo también voy a tener que mejorar Les presento a Iron Man evoluciona La armadura Iron Man Ahora tiene más poder Pero los peligros se multiplican ¿Quién hubiera pensado Que Tony Stark es Iron Man? Cuando su secreto Quede en las peores manos El fantasma estuvo aquí Y se fue con todos los activos De armadura Y el casco de Mark II ¿Qué? No te pierdas Toda la acción En la nueva temporada Iron Man Aventuras de Yedro Hoy, a las nueve de la mañana En Marvel Universe En Disney XD Todos los superhéroes Tienen una identidad secreta Es un tipo normal Y se pone una capa Se quita los anteojos Y es un superhéroe ¿Que las personas se tragan ese culo? Y superpoderes increíbles Pero solo uno Necesita que lo saquen a pasear Dos veces al día ¿Quién super quiere matarme? Supercan Hoy, a las doce del mediodía En Disney XD Wyatt Bernstein Un niño atrapado En un mundo de chicas Deseo un hermano Cuidado con lo que deseas ¡Estoy vivo! No, en serio estoy vivo ¡Qué cool es esto! Pero Crash no es un hermano común ¡Es asombroso! ¡Claro que lo soy! ¡Choca esa cara! Prepárate a tajear y romper por Crash Bernstein Preestreno VIP Hoy, a las siete de la tarde ¡Choca esa cara! ¡Vamos! ¡Hip vs. K 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 Bola de pelo teleguiada Estamos demasiado lindas para él ¡Fan a las siete de la tarde! Slap Rats, nueva temporada Estreno a partir del 22 de abril en Disney XD Nuevos juguetes pueden significar nuevos amigos ¿Quién es Velocistar 237? ¿Sabes? Es un dinosaurio de juguete vecino, no es nada O nuevos amores Tus calcetas me encantan Lindo paño, ¿eh, Luke? Despierta que O nuevos desafíos Lo único que quiero es encontrar la salida Aquí no hay salida Es un chiste, allá está la puerta Toy Story 3, estreno hoy a las 5 de la tarde en Disney XD Estoy en el área central de Disney XD Y tal vez tú puedas ayudarme con esta visión Hay varias opciones si necesitamos tomar la decisión correcta No, debo apurarme Es por allí Hasta el viernes 17 puedes participar entrando a DisneyDativo.com, diagonal Disney XD ¿Quién es el personaje más valiente de Disney XD? Dale un voto a tu favorito Jack, de los Guerreros Wasabi Y tal de mi niñera es una papilla Randy, de Randy con hija ninja total El domingo 21 podrás ver un maratón con los ganadores Ayúdame, pulsa Control X O no se volverán contigo La tercera forma Las babosas son muy buenas para orientarse La mayoría de los lanzadores tienen una cesta Después de usar una babosa, ella encontrará el camino de regreso Y todo se resume en la estrategia El lanzador debe saber dónde y cuándo usar una babosa Y cómo recuperarla ¿Alguien podría quitarme a estas babosas de la cabeza? Bajo Terra Solo en Disney XD Es tiempo de hechizos, visiones, pociones y mordidas Antes éramos estudiantes aburridos Ahora cazamos vampiros Usará la formación para robar espíritus humanos A ser desmenos ¡Fuerto! Solo revivieron los cuerpos, pero ya no tienen sus aulas Ser sobrenatural no es una tarea fácil Moridas y cadáveres Habrá mucho de ambos Mi niñera es una bautina La serie Sábados y domingos a las 3 de la tarde En Disney XD Los supervillanos están sueltos Y la ciudad va a necesitar un héroe ¡Venganme! El Hombre Araño 3 Hoy a las 3 de la tarde En Disney XD ¡3, 2, 1, Babyuten! ¡Rيد! Babybug 1950 Babybug arrested a vuelta y vuelta y más vueltas algorithm con nuevos desafíos En odds Babybug 1950 Peque Si los deportes extremos te fascinan, no te puedes perder los parques de atracciones acuáticas en Walt Disney World en Orlando, Florida. Prepárate, porque no importa el clima en que vivas, aquí el agua está en temperatura justa para una diversión garantizada. Uno se llama Typhoon Nogul, un paraíso tropical con toboganes, playas de arena y una de las piscinas de olas más grandes del mundo. Ahí puedes subirte a Cush and Cush, una incomparable montaña rusa de agua en cuesta arriba, con subidas, bajadas y velocidades hasta 50 kilómetros por hora. O nadar tranquilamente con los tiburones en Sharkland. En Blizzard Peace puedes ir en la arosilla a Mount Cushman y jugar una carrera con tus amigos en el giratorio Downhill Double Dipper. Si te atreves, puedes subirte 120 metros más y caer en línea recta en Summit Plummet. La diversión acuática en Walt Disney World es extrema, los recuerdos imborrables, no te lo pierdas. Nos vemos en el próximo GXT Extra, tu máximo nivel de información. Es el sonido del juego, del miedo, de lo más salvaje que les pasó en sus vidas. Jumanji, hoy a las 3 de la tarde en Disney. Y si, la fama te cambió un poco. Hay que ir despacio. Lo único que sí me compré es un auto para mi familia. Algo sencillo. Una limusín con 24 puertas. Pero es que mi familia es grande. ¿Estás bien? Sí, 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 hay que ensayar. El rock no puede esperar. ¡Eso! Imaginando la fama, Peter Pan, nueva temporada, sábados y domingos, a las 2 de la tarde, en Disney XD. Una nueva serie Disney XD. Leo tiene algunos problemas. Pero eso está por cambiar. Son Adam, Brink y Jess. Serían mis guardaespaldas, biónicos. Muy pronto se va a dar cuenta. Me gustaría impresionarlos. ¿Y por qué no lo haces, hombre? No tengo ni un músculo. Espero que toda familia vamos a ayudarte. Tienes ustedes perfectos. Ellos lograron lo imposible hoy. Me hicieron popular. Soy alguien. Love That. Hoy, a las 2 y 20 de la tarde, en Disney XD. No, no, la verdad es que no me imaginaba tanto éxito. Bueno, un poco sí. Imagínate que nuestras canciones se escuchan hasta en Japón. Japón. Una locura, ¿no? Todavía no me lo puedo creer. Siento que estoy como en un sueño. ¡Ya, ven a grabar! Ok, ok, sí, ya voy. Imaginando la fama. Un segundo, ¿eh? Peter Pan. Nueva temporada. Sábados y domingos, a las 2 de la tarde, en Disney XD. ¡Yeah! Oigan, lamento si el único corte de pelo que conozco es este. Si mi hermano Wyatt no hubiera querido que le corte el pelo dormido, se hubiera despertado y dicho, ¡Alto! ¡Parezco un monstruo! Crashy Birthday. Estreno sábado 20 de abril en Disney XD. Es su culpa. En Marvel Universe. Otros jóvenes comienzan el día con jugo de naranjas. Yo soy el hombre araña. Con tu talento y tu entrenamiento. Prueba de paracapitas. Aprenderás a ser un mejor héroe. Un inigualable hombre araña. Le mojé el traje. Tu y fea. Necesito refuerzo, ¿sí? Estás mal de la cabeza. Con esta asombrosa serie. Marvel Ultimate Spider-Man. Sábados y domingos, a las 9 y media de la mañana. En Marvel Universe. En Disney XD. Espero que sobrevivas a esta experiencia. Vendo gigantesca mansión con hermoso lago al frente. Cementerio en el patio lateral. No es lo ideal poner esa información en la lista. Portón automático. Espejos de diseño único. Cuartos de servicio. Ambientes luminosos. Vecinos amigables. Una oportunidad de otro mundo. La mansión embrujada. Hoy, a las 3 de la tarde. Hola, somos Pinias y Fern. Y hay muchas cosas increíbles en Disney XD. ¡Compruébalo! Funciona de muchas formas.